No hace mucho teníamos 18 años ¿Recuerdas? El parque La iglesia Y esos caminos que siempre Al caminarlos Nos hacían encontrar Tú zarpaste En el barquito de papel Que hice con mis manos Te fuiste lejos Yo tomé el tren De vagón en vagón Recorrí el mundo No te encontré en ninguna estación No coincidimos en ningún puerto Ha corrido el tiempo igual que las aguas He vuelto al parque Es verano Están florecidas las rosas Siempre arrancabas una para mí El repique de las campanas Anuncia que habrá misa ¿Alguien ha muerto? Hay gente vestida de negro Te busco entre ellos Pregunto por ti ¿Alguien dice? ¡No lo ha visto! Está en el féretro Trémula como en el primer encuentro No puedo creerlo No puedo creerlo Eres tú Al verte Recuerdo la iglesia El parque Ya los caminos Al caminarlos Jamás nos harán encontrar Vámonos El parque El työ El éxito Gracias por ver el video.